Hola, soy Catherine de Frenchfacil.com. Hoy te voy a explicar la expresión francesa raconte desalade y no tiene nada que ver con ensaladas. En la expresión, la palabra salade se refiere a mentiras o historias. Un hombre raconte desalade, una mujer raconte desalade. Significa que dice mentiras o que inventa historias.